Atrévete, te, te salte del closet, te estapate, quítate, elefante, déjate la parte, que nadie va a alegranarte, levántate, monte, hyphen, préndete, sácale chispas al starter, préndete al fuego como un rider, sacúdate el sudor como si fueras un viper, que no eres galleguera, que eres street fighter, uy, uy. Tipo cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual de enciclopedia, o sea, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que de vuelta como machina de seria, yo sé que a ti te gusta el popro platino, pero este reggaetón se te mete por los intestinos, uy. Yo te lo juro de que por ley, aquí todas poricuas saben karate, ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate. Pa' cosechar nalga de catorce kilates, carregueso. André, métete, te, te salte del closet, te estapate, quítate, te desmante, déjate de taparte, que nadie va a alegrarte, levántate, monte, hyphen, préndete, sácale chispas al starter, préndete al fuego como un rider, sacúdate el sudor como si fueras un rider, que no eres calle, es street fighter, uy, uy, uy. Ay, tío, es street fighter.